¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás, Natura Artista? Hoy nos tocan interiores. Te cuento. Intenté grabar afuera, pero están con un taladro neumático de esos que llaman agujerias de la calle. Están haciendo un des*** tremendo. Empiezo a grabar y empiezan... Si vos sos youtuber... ¿Sabés lo que es la contaminación sonora? Es tremendo, es re difícil grabar y... Uno empieza a grabar y empiezan los motores, los bocinazos, todos los ruidos, todos los ruidos, todos, así que bueno... Basta, basta, basta. ¡Basta de quejas! ¡Basta de quejas, sirene! Y seguramente va a salir el ruido de fondo y también. Sigue. Se creían que había terminado. Se sienten las patitas de mi perrito. No, no, sigue, sigue. Afuera, Timmy. Afuera, vamos. Ahí está, ahí lo saqué. Vamos a tratar de grabar esta introducción. Yo no tenía intenciones de hacer grabaciones en interiores, salvo cuando empecemos, que vamos a empezar muy muy prontito a hacer una serie sobre ilustración científica propiamente dicha. Y eso sí lo quería hacer acá. Pero, bueno, no me están dejando alternativa. Esta entrevista es una entrevista que yo hace ratazo, que tenía ganas de hacer, que es una entrevista al presidente de Afona. ¿Qué es Afona? Me preguntarás vos. Afona es la Asociación Argentina de Fotógrafes de Naturaleza. Si sos argentina o vivís en territorio argentino... El territorio argentino. Bueno, ya estoy... Bueno, así estamos. Tengo un día tremendo hoy. Pero bueno, hay que ponerle humor. Afona es la Asociación Argentina de Fotógrafes de Naturaleza. En este momento tiene vigente un concurso en el que vos podés participar si tenés ganas. En este primer video, Darío Podesta, que es el presidente de Afona, nos va a contar un montón de cosas interesantes sobre él y sobre cosas a tener en cuenta si queremos sacar fotografías de naturaleza. Vamos a charlar más y te vas a enterar más de todas las actividades de Afona y todo eso en la segunda parte de esta entrevista que va a salir el jueves. Así que atenti. Pero no me quiero demorar. ¿Por qué? Porque quiero que puedas ver este video a tiempo para poder sacar fotos y participar. Biólogo de profesión y fotógrafo de naturaleza. Y las dos cosas es como que las he ido llevando un poco a la par. Estudié biología en La Plata y mientras estudiaba fui desarrollando esta pasión por la fotografía. Durante la carrera tuve, por suerte, muchos viajes de campo, muchas salidas de campo de las materias y también de los que me podía enganchar a colaborar. Y ahí hacía tanto estos trabajos de campo como fotografía. Entonces, como estas dos pasiones, digamos, fueron creciendo y desarrollándose más o menos juntas. Actualmente trabajo en el Centro Nacional Patagónico, es dependiente de CONICET, que está en Puerto Madryn. Justamente lo que hago es la fotografía aplicada al conocimiento de la biología. Esto es como herramienta de apoyo, investigaciones, fotografía de campo, fotografía de materiales de colección, de todo un poco. Creo que esto junta un poco esas dos pasiones. En lo personal, ya hace varios años que la fotografía pasó un poco de ser una herramienta documental a ser una herramienta más de expresión artística. Eso me lleva a buscar, por ahí, enfoques diferentes, no tan documentales o descriptivos, sino más artísticos. Y eso tiene que ver más con una búsqueda personal que con una cuestión de trabajo. Perdón que me meta, pero antes de que me olvide, tu algoritmo, vos ya sabés cómo funciona. Tiene que tener la pancita llena y la lente ajustada. ¿Sí? Bien enfoco. ¿Por qué? Para saber qué es lo que te tiene que recomendar, qué es lo que te gusta. Y cómo sabés qué es lo que a vos te gusta cuando vos compartís, comentás, me gusteás, te suscribís, activás la campanita y ves muchos videos. Así que no te olvides de hacer todo eso para que sepa qué recomendarte. ¿Qué haces vos acá? ¿No te peines que no salís en la foto? ¿Cómo que no? Somos amantes de la naturaleza, de la vida al aire libre. Muchos de los que hacen fotografía de vida silvestre se inician, por ejemplo, observando aves. La actividad de observación de aves es una actividad ya muy difundida en el mundo. Entonces, muchos inician tratando de registrar esas especies a través de la fotografía. Y después se terminan volcando y profundizando más en la fotografía en sí. Y hay algunos casos, yo creo que en este caso de la fotografía de naturaleza son menos, pero sí de fotógrafos ya consagrados, digamos, en otras áreas que descubren también una posibilidad o descubren ese interés por la fotografía de naturaleza y ya con sus conocimientos previos se vuelcan un poco hacia esta rama y lo hacen muy bien también. En la gran mayoría lo hacemos como hobby, incluso yo digo como una excusa para conocer nuevos lugares, para conocer nuevas especies, para recorrer. Y en algunos casos lo hacemos de manera un poquito más profesional algunos, relacionados por ahí al trabajo que tenemos. Es muy común la gente que trabaja en biología, por ejemplo, que use a la fotografía de naturaleza como una herramienta en su trabajo para documentar ambientes, especies, procesos. Y por otro lado, hay quienes hacemos de todo un poco, como es mi caso. Yo lo hago desde hace muchos años porque me gusta hacerlo, pero también yo soy biólogo, también como te decía, relacionado a esta profesión y también como una forma de expresión artística. Que eso es algo más nuevo por ahí en la fotografía de naturaleza, que se inició justamente como esto, algo más documental, pero ya hace años que hay una tendencia, sobre todo en distintas partes del mundo, a usarlo también como una forma de expresión artística. Yo creo que es muy variable eso. Lo que sí es, por ahí difícil vivir de la fotografía de naturaleza como única fuente de ingreso. En internet hay muchos talleres, cursos virtuales. También hay disponibilidad de libros, no tanto editados en nuestro país. Europa está muy avanzada en esto de fotografía de naturaleza, tiene una historia de muchos años. Entonces hay mucho material disponible en libros, por ejemplo. Pero hoy en internet, desde tutoriales o videos cortos para aprender cosas puntuales, fotógrafos que tienen sus blogs, que periódicamente suben información, hasta talleres o cursos que se pueden comprar o incluso algunos gratuitos donde formarse. Eso sí, en Argentina, ya por suerte también hay, en los últimos años, varios fotógrafos y fotógrafas que se han volcado un poco a esto de la docencia y hay una oferta bastante linda de cursos y talleres de distintos niveles y distintas temáticas como para el que está arrancando poder formarse. Y también se están haciendo encuentros que se cortaron un poquito con el tema de la pandemia, pero ahora, por suerte, están volviendo. Encuentros periódicos en distintos lugares donde en un día, dos días, tres días, se juntan fotógrafos y se dan charlas, talleres y demás. Eso, como en otras disciplinas, ha avanzado mucho, avanza mucho día a día. Entonces, generalmente, para uno destacarse, termina especializándose. O simplemente porque nos gusta una rama más que la otra. Es común que al arrancar seamos más generalistas de sacarle a todo y después vamos viendo que hay alguna rama de la fotografía que nos gusta más que otras y entonces nos vamos especializando, vamos aprendiendo y estudiando más sobre el tema, perfilando más nuestro equipo hacia esa fotografía, porque eso también pasa. Si vamos a hacer macrofotografía, fotografía de cosas pequeñas, de insectos, por ejemplo. Bueno, ahí sí, ya por ahí voy a necesitar un lente especial con aumento, algún tipo de iluminación. Tengo que aprender sobre los insectos, dónde encontrarlos, cuáles son sus hábitos. Entonces, te vas especializando. Lo mismo que si voy a hacer paisaje, tengo que usar un equipo diferente. Hay gente que arranca con la observación de aves, entonces, generalmente, se dedica mucho tiempo solo a eso. Después se encuentra que le interesan en otras disciplinas y amplía eso. Entonces, no solo saca aves, sino saca otros animales, por ahí saca paisaje. Esto como que va y viene un poco. Y después hay ramas por ahí no tan conocidas, que son lo que se llama fotografía de la conservación. Que por ahí lo hacemos sin darnos cuenta. Sacamos una foto de... Vamos a un lugar natural y encontramos que está lleno de basura. Entonces, hacemos una foto para mostrar eso, que es el tipo de fotodenuncia. Un animal que se enredó en un alambrado. Hay fotógrafos que se dedican incluso a eso, ¿no? A usar la fotografía como una herramienta de ayuda a la difusión de temas de conservación. No tanto por ahí en Argentina, pero sí en otros países. Hay fotógrafos que dedican su carrera a eso, ¿no? A fotografiar en apoyo a proyectos de conservación de la naturaleza y a través de esos porfolios fotográficos, de esos reportajes fotográficos, acompañados en general de un texto, ayudan a contar una historia, a mostrar una problemática. Y bueno, esto es muy importante porque a través de la imagen hace que la gente que por ahí no está al tanto de estos temas se acerque un poco más y conozca qué está pasando. O sea que, digamos, el espectro es bien amplio y es como que hay fotógrafos que se van especializando en distintas temáticas. Se puede hacer, digamos, con cualquier cosa. Desde un celular, como decías, hasta equipo más avanzado. Obviamente, mientras mejor equipo podamos tener, vamos a obtener en general mejores resultados. Pero también depende un poco qué tipo de foto hacemos. Si nosotros queremos hacer fotos de paisaje o fotos de animales que están confiados a los que nos podemos acercar, por ahí no vamos a necesitar demasiado equipo o lentes teleobjetivos muy grandes. Lo podemos hacer con un equipo muy simple, incluso hasta con un celular que hoy en día tienen, muchos tienen unas cámaras espectaculares. Si ya vamos a ramas más específicas, como el caso de la fotografía de aves, donde en general no nos podemos acercar demasiado a los animales, a los sujetos a fotografiar, ahí vamos a necesitar por ahí un poquito más de equipo. Hay una amplia gama de cámaras, no necesitamos la última, pero por ahí una cámara intermedia y un lente sumo teleobjetivo que nos permita justamente acercar lo suficiente a ese sujeto. pero ya te digo, con un poco de paciencia y de conocimientos también podemos suplir un poquito la falta de equipo, o sea, no pensar que necesitamos para arrancar en esto el último equipo que realmente cuesta muchísimo dinero, sino que con algo más básico, más intermedio, podemos tranquilamente hacer buenas fotografías y sobre todo aprender y disfrutar de esta actividad que como te decía hoy para mí es muy importante eso que tiene como de excusa de llevarnos a viajar, a conocer nuevos lugares, a conocer especies problemáticas de conservación de las especies, a estar más conectados con ese entorno natural. Creo que eso es una parte muy importante. Y después respecto a las salidas y a cómo prepararse, depende mucho por supuesto a dónde vamos a ir, no es lo mismo ir en invierno a la Patagonia que en verano al noreste, pero sí tener ropa apropiada para moverse tranquilo en el campo, para estar protegido, en general buen calzado porque en general caminamos mucho, nos movemos, estar preparados y vamos a una zona donde hay muchos insectos, el tema del repelente, estar más cómodos en el campo y focalizarnos mejor en buscar la fotografía y no estar peleando contra las inclemencias ahí del lugar. Bueno, tengo un montón de anécdotas porque son muchos años de estar saliendo al campo. Recuerdo alguna vez de haberme acercado demasiado a unos elefantes marinos, estaba en la Antártida esa vez, los elefantes marinos uno los ve tirados en la villa y parecen que casi no se pueden mover, pero cuando se enojan o cuando estamos cerca, los primeros metros son rápidos. el elefante se levantó como para correrme y yo me resbalé, estábamos en el hielo y me caí. Aparte estaba con el equipo, la mochila, mucho abrigo. Me pude levantar y salir, pero fueron esos instantes que no supe si me iba a alcanzar o no. Y bueno, eso ya me sirve de experiencia para darme cuenta de eso, de que hay que respetar siempre las distancias, no solo para proteger al animal, sino por una cuestión de seguridad. Hay un dicho que dice la mejor foto es la que voy a sacar mañana, porque uno siempre está buscando superarse, ¿no? Que esto está bueno porque te motiva a seguir en esto. Hay que siempre tener un cierto límite porque si no te terminás frustrando, no hay que llegar a eso, de la frustración, pero sí de tratar de superarse. Y es bastante común quedarse con la foto que no fue o con la casi foto, como suelo decir yo. Por ahí saqué, pero no estaban las condiciones ideales. Que se den todas las condiciones tiene que ver con muchas variables. Estar en el lugar y en el momento, conocer lo que estamos fotografiando, tener experiencia, manejar la parte técnica del equipo bien para no perder tiempo en eso. Y, por supuesto, un golpe de suerte como hace falta para todas estas cosas. Y, bueno, a veces se da, pero muchas veces nos quedamos con eso de le faltó un poquito, entonces tengo que volver. Y eso está bueno porque a mí me pasa que voy muchas veces a los mismos lugares. Generalmente cerca de donde estoy. Hay lugares que tenemos naturaleza y tenemos situaciones que cada vez que las visitamos pueden ser distintas y podemos encontrar cosas nuevas, podemos mejorar esas fotos. Entonces, esto creo que quedarse por ahí con que nos faltó algo o con las ganas de otra foto es bueno porque nos hace volver a esos lugares y cada vez vamos a conocer más y vamos a poder aprovecharlo mejor. No tengo por ahí una foto especial. Tengo una serie de fotos que son como mis favoritas. Algunas porque me gustan mucho desde lo técnico, desde lo estético, porque han ganado algunos premios y otras porque tienen una historia detrás que la hacen por ahí valiosa para mí, quizás no tanto para el que la observa. Por ejemplo, yo tuve la suerte de estar en Antártida y ahí tengo varias fotos que son favoritas porque sobre todo me retrotraen a ese momento, a esa experiencia. Lo mismo estuve en Malvinas hace unos tres años atrás y también tengo algunas fotos muy queridas de ese lugar pero sobre todo por la experiencia que te decía de haber estado ahí. Bueno, un capodarío, ¿no? Espero que hayas estado tomando nota y si no tomaste nota es un buen momento para ir al comienzo del video y empezar a verlo pausadito, vas parando, vas anotando todo lo que necesitas saber y decime una cosa, contame, contame, ¿vos creés que para sacar fotos tenés que estar más o menos como John Payne en la película de Walter Mitty o creés que es algo que puede llegar a estar a tu alcance y que vos podés empezar a participar de las actividades, reuniones, encuentros de fotógrafos de naturaleza? Cositas que podés hacer con tu celu o con una cámara estándar, atenti porque el jueves nos terminamos de enterar. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!